Ya, o sea que ya estamos aquí, otra vez que ya hacía el tiempo que no venía, creo. Bueno, que nada, que buenas tardes, que son ya muy tarde las dos y media. Y ya vamos a empezar hoy, nada más que hemos ido al Alcampo, porque tenía que comprar cosas allí, así que de mercadona nada, ¿sabes? Todo lo que hay por aquí es Alcampo, del Alcampo. Así que, bueno, empezamos, ¿sabes? ¿Me puedo mover para allá para acá? Sí. Bueno, pues vale. Entonces vamos a empezar por aquí. Que hoy he visto allí en el Alcampo, esto que es gelatina de... Ya puedes acercar y enseñar, ¿qué tal moleo? De arándanos rojos. Como yo no la he comido nunca, digo, pues la voy a llevar, porque ahora le he dado un poquito de cara a los yogures, ¿sabes? Vamos a enseñarlo bien. Digo, mira, pues gelatina, te estoy enseñando, hija. Eso es porque no parás de moverlo, hija, esta que la gente no lo ve, así. Exacto. Y ya. Y este, y esta también es gelatina también de yogur con sabor a piña, ¿sabes? Y coco, ¿no? Oye, un coco. Y por ahí el coco también, a lo menos tiene las dos cosas. Bueno, total. Que era de yogur tropical. Claro, entonces no es que sea piña, sino de sabores así tropicales, ¿no? Bueno, pues esto es por ahí de un lado. Esto es orégano, que todo el mundo conoce. Hemos comprado un bote grande porque los chiquititos aquí duraban un poquito. Esto es para hacerle un día, que la cogí ya a última hora. La... Para hacerle a ti ya, mi niña. ¿Vale? Que están buenas. ¿Vale? Ya está. Estos son espinacas. Para comer un día espinacas para... Sé también algo de dieta. ¿Vale? Que para... Ay, entonces yo no compré garbanzas. No sé si tendréis. No, pero ahora mismo tengo ahí alguna lata. Bueno, pues eso. Espinacas para ser... Anotas todo el día comiendo chucherías. ¿Vale? Esto es para el perrito. Para Wendy. Los... Los... Dice la Wendy, te mira. Aritos. Aritos para... Pienso para los perros, pero es tierno. ¿Vale? Que no pega oso ni nada. Está muy bien. ¿Sabes? A ella le gusta. Ya le sé el tercer paquete que le compro, ¿Vale? ¿Qué opinas de eso? ¿Lo probó? ¿Vale? ¡Pienso! ¡Pienso! Mira, mira, para ti. Esto es para ser... Más o menos se sabe. Chocolate a la taza. Que hay de mucha... Ah, sí. Este, no sé yo si no lo compré ninguna vez. Así que digamos llevarlo que... Esta marca es una buena marca. ¿Sabe? La casa. Se llama por aquí... Me pone la casa. Estos son pimientos para los guisos. ¿No? Para los aliños, para los guisos. Esto es vino de verdejo. ¿Sabes? Es brisante. Que es muy parecido al champán. Que a mí me gusta mucho. ¿Sabes? Para estos días. Para mí. Porque aquí nadie lo toma. No me hagas yo. O sea que yo me tomo una botella. Me dura dos días. Me puede durar. Y he traído entonces este. Que es normal. Ah, y por cierto. Que estaba acordándome. Si alguien sabe inglés. A lo mejor mía también me puede contestar. Que pone Lowe's Alcohol. Que es bajo el alcohol. ¿Bajo el alcohol pone? Sí. ¿Eso es bajo el alcohol? Sí. A ver si me va a gustar. Yo creí que era al revés. Que tenía mucho alcohol. No, míralo por detrás. Por detrás pondrá los grados nomás. Bueno, no lo he mirado, no. Yo también. Aquí también pone Lowe's Alcohol. O sea que... Uno es rosado y el otro es narco. ¿No me lo pone? 5 con 5. Ah, 5 con 5. ¿Cuántas? Mira, la bebé. No sé si la ve. Sí, bueno. Pues 5 con 5 está bien la cosa, ¿eh? Porque yo esta bebida, pues siempre la... Eso que se nota que lleva alcohol. Bueno. Los salaitos de Patricia. Salitos. Los salitos de Patricia. ¿Vale? Que le gusta a ella. O Martín y a ella. Para comérselos. Para tomárselos. A mí no me gusta eso. Y... Y chuchería. ¿O cómo le decía hoy? Chuchería, he dicho. A ver. Yo que ni te he visto con eso, ¿no? Cosas de estas. Caprichito. Capricho. Eso estaba diciendo, ¿ves? Surtidos ahí de mantecao, bombones. ¿Lo son para aquí? Y hojardres. No. Ve tú. Que hojardres. Esto es... Queso fresco, beca hijo. Que nos gusta todo. A ver. Comprar grandecito para comerlos todos. Esto de aquí es... No sé si le gusta por ahí a... A mi fan. A mi fan. A mi fan. Sangre de cerdo que luego se hace encebollar con tomate. Está muy buena. O sin tomate. ¿Sabes? Está muy buena. Y para estos días, pues también. ¿Sabes? Que a Patricia le gusta y al Papa también. Esto es... Un entrecobo que le compré al Papa Pauy si no quiere. Porque ahí anoche está aquí tapado. Y se lenteja cuando lleguemos. ¿Sabes? Y ya tengo hecha a Paola. Por menos más. Porque mira la hora que es. ¿Sabes? Y entonces si no quiere lenteja porque puso la cara ahí extraña. Pues que se coma una entrecobo. Ay, por Dios. No come lenteja, señora. Pues a mí me encanta la lenteja. Además esa que hago yo últimamente. ¿Qué no quiere comerla? ¡La coma! Estos son higos. Que no se ven mucho por aquí. Pero ahí están. Higo a granel. Higo. Higo a granel. Pero higos raros. Son higos... ¿Cómo raros? Que están así en blanquito. Sí, porque son que se venden mucho, digamos, las navidades. Que no son higos normales. Perfecto. Higos del país, ¿no? Para ahí que pone. Esto es maíz. Que yo lo compro muy poco porque esto engorda, tiene muchas calorías. Pero bueno. Para echarle la ensaladilla a unos poquitos. ¿Sabes? A ver. Esto engorda mucho. Sí. Guisantes. También para echarle unos poquitos a la ensaladilla. Las papas que las he descambiado porque nos cobraron la prensa que no eran. Esto no es igual. Igual. Engorda más o menos lo mismo, mamá. Sí, ¿no? Bueno, pero tampoco la cosa es, tampoco es, si abre una latita de esta nada más, ya está. ¿Sabes? Bueno. Esto lo vi que es otra chuchería, dije. Capricho. Capricho chuchería. Que es mousse de limón. Como no he traído yogur, ¿eh? Y no estaba más de precio. ¿Sabes? De la lechera, de la marca lechera. Y el mousse de limón está, por lo menos el casero que yo hacía cuando, en antaño, estaba buenísimo. ¿Sabes? Cuando las cavernas. Cuando la época de las cavernas, por ahí. Esto es esencia de vainilla, ¿no? Aroma natural de vainilla, por ahí. Para un postre. Para hacer esas cosas estas de postre. Pues mañana debe hacer un postre para Navidad. Eso. Que Patricia va a hacer postre para Navidad, para Nochebuena. ¿Sabes? Es ella. Nos va a dar a nosotros esa sorpresa. A ver. ¿Por qué se mueve a la cámara? Esto es trenza de dulce de leche, que es el tercero que compro. No, sí, uno sí hemos probado, ¿no? No, no. No me parece que probamos. Porque era, le voy a llevar fulanita, le voy a llevar menganita. Todavía no he probado así, casi ninguno. En el campo tengo otro. Uno para mi hermana, que no se lo podía dar. Y otro para nosotros, que está allí. Total, y este para mi hermana. Que la voy a ver luego. Estos son huevos de corral. De gallinas felices. Que me ha dicho una mujer que está aquí dentro, ¿eh? Una hermanaque que están regalando. Ah, sí, mira qué bien. Anda. A ver si ahora lo saco. Vale. Porque ya hay que cambiar la hermanaque. Total, huevos. Bueno. Y esto que ya me acordé, digo, uy, no he comprado ni una gota. De dátiles. Que viene muy bien para las navidades, para postres también eso. Y bueno, pues una bandejita. Tampoco mucho, porque esto también tiene muchas calorías. Y son dátiles caramelizados. Y ya por aquí. Vamos a enseñar esto. Que la que quiera ir al campo, lo regalan. Lo regalaron, mira. Estaba aquí mirando, dice, digo, no, porque acabo de desayunar. La verdad que, dice, quiere probar la cerveza, pues no. Porque no apetecía. A mí me gusta mucho, total. Y dice, pues llévatela. Digo, bueno. Y nos dio una cada una, ¿sabes? De Cruz Campo. ¿Cómo es? Como a mí no me gusta, porque para el Papa. Cruz Campo especial, pone ahí. Para el Papa, ¿sabes? Digo, ya, pues ya la probaremos. Y al final le compré otra caja grande para regalársela a mi cuñado, que íbamos luego a verlo. Y se ha quedado en el coche. Una caja grande que, no sé, traía también una jarra o una copa o algo. Se veía muy bien. Dice, mira, para regalos se la están llevando la gente. Y yo, pues sí, está muy bonito. Pero no era la especial, no era Cruz Campo. No, a lo mejor me parece que era normal. Ella no dijo. No, no era normal. Era algo raro. Pero no era esta. No sé, 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 porque mi cuñado más que le gusta es la más simple. Pues no sé. Bueno, estos son plátanos. Plátanos. De Canarias, que son los buenos. ¿No son de Canarias? Sí. Además, que se ve en la forma. Ah. Los plátanos estos que son, que son plátanos que son tan grandísimos. Son bananas. No, no, y luego están las bananas. Hay tres clases de plátanos. Por los chiquetitos redonditos y esos son los de Canarias. Son los más buenos. Bueno, por lo menos, por lo menos. Ah, ya te la va a hacer a cosa. Porque va a... A mí no me... Esto ya lo he enseñado, ¿no? ¿Eso lo he enseñado ya? No, eso no lo he enseñado. He enseñado esta. Claro. Y esta es gelatina. Es que va a su bola ella. De cola. ¿Sabes? Pero es cerca de ella. Esta es la primera que vi. Es que es tan lejos. Esta es la primera que vi. Gelatina de cola. Digo, mira, pues otra chuchería. ¿Bien? Y para... Y todas las gelatinas. Nada más que se las come ella, las gelatinas. Claro. Y el papa también. Sí. Estos son... ¿Vale? Alcachofas, alcauciles. No sé cómo le diga cada uno. ¿Sabes? Que no se ven mucho tan por ahí. Nada más levanta. Para hacerla con papa. Es que no se ven, ¿ves? Porque están en el plástico. Alcachofas. Y ya para acá los plátanos que lo he enseñado ya. La lechuga. Chiquetita porque claro... Vente más para acá que estamos para allá. Había muchísima gente, mucha gente en el campo y ya a algunos estantes estaban casi vacíos, ¿sabes? La lechuga era uno. Y cogí dos. Una de cada lado. Del lado barato y el... Sí, ¿cuál es? Bueno. Una del lado... No me acuerdo cuál era. Una del lado barato y otra del otro lado. Del lado más caro. Pero vamos que ninguna llega a un negro. Dos, setenta, sesenta céntimos. ¿Sabes? La lechuga y se ve. Mayonesa para hacer la ensaladilla, para Patricia. ¿Vale? Hago la que sobre, pues para ella. ¿Sabes? Y eso. Mayonesa. Esto es café capuchino para el papa. Estos dos son capas y café de capuchino. Estos dos. ¿Qué está ahí? Amadito, te lo he puesto derecho. Y lo he coge como le dé la gana, ¿sí? Uno del Starbucks y otro de marca blanca. Para que nos pruebes. Para que a ver cuál le gusta más. Porque el Starbucks es el caro y el al campo es el barato. A ver cuál le gusta. Esto es... Tabasco. Tabasco para el papa. Ahí. También. Tabasco. Para el papa, que le gustan todas las comidas. Le echa pique. Pan. Para las lentejas, por ejemplo. ¿Vale? Para luego, para... Sí, porque a mí me gusta comerme las lentejas con queso. Ay, no he comprado queso. Pues ahí tiene queso. O sea, queso de un tablero. Ahí tiene dos cajas de queso. No, no tengo una. Sí. Y te he visto. ¿Qué me parece? Bueno, pesaba un poco, yo sí. Y este es un estuche que... Mamá, levanta. Le he comprado a mi hermana. Es un estuche este a veces. Le he comprado a mi hermana. ¿Sí? No, eso ya está demasiado levantado. La cámara te coge aquí, mamá. Mira, aquí esto te coge. Esto no me dice que me podíamos ver entera. Claro, pero estás acercado mucho y ahora tú solo te coge esto. Entonces me quedo ahí. Un estuche para mi hermana, que ella se lo merece todo. Vamos a decir, porque las hermanas son las hermanas. Y como hoy voy a verla esta tarde, pues digo, Polivia lleva un regalito que ella siempre se porta muy, muy bien conmigo. Y es muy bonito ese bote de colonia. Entonces le he comprado a mi cuñado, que he dicho antes, la cerveza para él y a ella esto es, bueno, no sé, gel, crema y colonia, ¿sabes? Y le decía a la mujer que era el clon de La Vida Es Bella. Que huele a La Vida Es Bella, que yo tengo el bote ahí de La Vida Es Bella y eso huele a un estupendo. Si huele igual, pues mira, y tiene el botecito este para el bolso y el otro. Pues después cuando vaya, la huele. Y si huele igual, me la compro yo, porque por lo que va, me la compro yo a mi hermana que lo abra y ya lo vemos. Porque es que me gusta el bote, yo lo quiero para coleccionar el bote, que es muy bonito. Chocolate. Ah, este se lo, no, está aquí. Esto es para la nieta de mi hermana, que vamos a verla, por la misma historia, para llevarle algo a las niñas. Levanta tanto. Chocolate, chocolatina, que esto es para comérselos los billetes, las monedas, para comérselos ya, ¿sabes? Esto es queso en polvo para los macarrones. Se ve bien, ¿no? El vino. Vino. Fino. Fino, por si haces alguna carne en salsa, pues le va bien. Cada una le echa lo que le gusta, ¿no? Claro está. Pero que este da mucho sabor. ¿Vale? Está muy bueno. Y es muy baratito. Esto no se me hacía, ya lo plátano, ¿no? Y nata para hacer postre, dice que Patricia va a hacer, ¿cómo era? Torrijas. Torrijas de pan brillo. Ya lo, no sé yo, cómo va esto con nata y eso. Total, tiene que estar bueno, sí, ¿sabes? Y ya no queda más nada, no, no, no. Esto no, solo está. Y esto es para las mismas niñas, para llevarles y se le da vuelta aquí. Que es muy bonito. Como son dos niñas, o así, uno para cada una. Pero eso es del Belros. Belros. Mira, que no lo había visto yo, mira. Ve que por aquí Belros. Pues allí igual. Es gracioso, ¿eh? Que a las niñas tú sabes. A mí me gustó cuando chiquititas, me encantaban las maquinitas estas de... No me acuerdo qué hacía, pero me gustó. ¿Sabes? Que de la huerta ahí funciona. Tan gracioso. Ya está. Ya está. Pues ya no hay más nada. Así que ya todo el mundo almorzada, si es la hora, si ha almorzado, si está descansando ya el almuerzo, que lo que sea. Feliz fin de semana a todo el mundo. A cuidarse y a pasarlo la noche buena, lo mejor que se pueda. Así que, besitos. Chao. Chao.